Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa mapolita cortada el amanecer Parece esa mapolita cortada el amanecer Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vagancia Perdí un amor que tenía Por andar en la vagancia Perdí un amor que tenía Estrellita reluciente En la nube colorada Si tienes amor pendiente Puedes darle retirada Ya llegó el que andaba ausente Y ese no consiente nada Ya llegó el que andaba ausente Y ese no consiente nada